¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Sabes que tienes que usar la mano? ¿Qué es tu mano? Yo, yo. No, no pasa nada. No pasa nada en vídeo. No pasa nada en vídeo. Mi madre me está manchándote en la mano. Está manchando la mano y luego te lavas. Sí, yo. ¿Las babas? Sí. Me está hecha en un bar. Bueno, me da igual que me hecha en un bar. Así está. Qué guay. ¿Qué es eso? A mí me parece que es un bar. ¿Sí? ¿Sí? Un mal almo. ¿Eh? Está desgastando la pequeña. Los caracolos más pequeños descansan más. Está desgastando. Y los mayores descansan. ¿Qué más veces ha llevado el mayo? Mira, mira. Mira, mira. Mira cómo están los cuernitos. Sí, mira. No sé. Está bajando. Está muriendo, pero va. No sé si está cayendo. Está bajando. Está subiendo. Está subiendo por cero. Sí. No me está chocando. No me está chocando. No me está chocando. y para llegar al otro dedo tuyo. Y saltar al otro dedo tuyo. Y está llegando, mira que largo. Sí. Cari. Pero que largo, cari. Se está cayendo. No se va a caer, ¿a qué no? Se lo está yendo por aquí. Para volver a bajar. ¿Lo ha llegado hoy? Sí, yo lo sé. La otra no. Lo que decías tú, casi como una bala. Me tengo hecha nueva vizas aquí. No vamos. No vamos. Que no vamos por todas las partes. Bueno, ahora. Ya. Malgüenza. Malgüenza. No se tiene en este mal. Malgüenza. 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 Debo estar en el otro horario. Sí. Está bajando. Está bajando. Está bajando. Abuelo, mira cómo baja. Más dura. Está buscando ahora con esos tentáculos. Con esos tentáculos. Está buscando un sitio seguro para agarrarse. ¿Y para qué? Para bajar. Claro, para agarrarse en tu dedo. Lo que sea. Y no caerse. Bueno. Eso es eso. Ahora va a bajar. Ya buscó el sitio seguro. Y ahora va a seguir. Recuerda bien. No cae, no cae, no cae. No cae, no cae. No cae, no cae. No cae, que es súper seguro. Se agarra bien. Se agarra bien. Se va a agarrar. Lo metes ahora dentro de la cajita para que descanse y tú te vas a lavar las manos. ¿Vale? No, no. ¿Eh? Yo me voy a bajar un rato fuera. ¿Te vas a bajar un rato fuera? Sí, te hago un paseo, porque nunca lo hago. Bueno. Nunca es un paseo. Algún día te quiero esperar un paseo por casa. Como quieras. No, no, mira. Ahora me voy a dejar con uno que quieras. Quiere coger tu dedo pulgar, pero si lo separas tanto, acércaselo un poco, ¿ves? Quiere pasar ahora para tu dedo, para el pulgar. ¿Ves? Mira, te recorre todos los dedos, ¿sí? Abuelo, me lo recorre todos los dedos. Hasta el dedo pulgar. Ok. Mi madre, ¿cuántas dedos? Quiero montarlo antes. ¿Eh? No, no cae, no. No, no. Se agarra ya bien. Nunca era un paseo. A ver, la abuela, que nunca era un paseo por fuera, que nunca era un... ¿Por qué prefieres estar ahí en tu mano? Pues es que quiere ir a dormir a su casita también. No, no quiere ir a su casa. ¿No? Quiere ir a un paseo por la mesa. ¿Por la mesa? Por la revista, que la mesa le es áspera izquierda y toda la baba. ¿Lo sacamos para ahí? No, no, no. ¿No? 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 ¿Sabes bajar sola, que sí? Sí. ¿Qué? ¿Sabes muy bien, este carajón? ¿Quién quiere estar en mi mano? Sí, sí. Sí, mira, porque no se baja. No se baja, ¿no? ¿Te gustó tu mano? Sí, me gustó. Abuelo, me gustó mucho mi mano. Mira, porque no quiero bajar. No, 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 no. ¿Quién quiere ir para atrás? No, no, no. ¿Quién quiere ir para atrás? Es decir, aquí, 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 aquí. Hasta luego. Siéntate, Simpson. ¿Me parece bien así? Sí. Es que usted no lo diga, sí. Bueno. No, pero bueno. Si quiere comer, tiene lechuga. Sí. Si quiere comer, ¿qué baja por la lechuga? ¿Quién quiere comer, qué baja, aquí, a por la lechuga? No, 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 no. Este lleva arriba a mi brazo. Sí, está yendo para tu brazo ahora. Sí, sí. Mira, parece que tienes una pulsera o un reloj. ¿Lo que? Ahí, el Gary ese parece un... Pues sí. Un reloj de pulsera. Parece un reloj Gary. ¿Verdad? Un reloj Gary. ¿Quieres ir al suelo? Pero no es un caracol. Ya me pierdas ese lápiz que es mío, ¿eh? Ahora hay. Y este papelito que es de una clienta. ¿Y cómo me pintas en la agenda? Ah, no, aquí en esa agenda no se puede pintar. Coge por ahí hojas. ¿Hay hojas allí debajo de la mesa? Ahora va para pintar. Ya, 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 ya. Uy, que te va para el codo. Pues sí. Me lo tengo que quitar. ¿Te lo quito? A ver, trae. No, no. Ah, no. Digo que me tengo que quitar. Pero eso no te lo puedes sacar mientras que no se saque el caracol. Claro, porque si no, Gary, si no aplasto, si no... Claro. Claro, lo rompes. No, madre. ¿Te lo quito? No. ¿Lo ponemos aquí encima? No, que... Si no, pone la otra mano por delante para que te suba la otra mano. No puedo. No puedes. A ver, Gary, ven. Ven, vamos a poner a Gary ahí. Joder, mi mano. Espera, te tenemos que limpiar ahora. Hay que ir a lavar. No, no quiero. Ahora que vuelvo a dar el paciente. ¿Qué quieres dar el paciente? No puedo ir a dar el paciente. Y yo voy a comer de su. Claro, tiene hambre. Como yo, tantas huelgas. ¿Qué quieres tú? No, no. No, no.